El brote de los retoños o la higería es la esperanza de las plataneras en la zona afectada por el volcán. Los agricultores aseguran que esto es fundamental para que la producción continúe. Perder una cosa ya lo podemos soportar, pero perder la higería no, porque si nosotros salvamos la higería, dentro de un año ya tendría que nos fruta en campo otra vez. El problema es el sol que calienta la ceniza que ha caído en las plataneras y termina con ella. La inmensa mayoría se está viendo afectada, lo que es la cobollada, que es donde va después a salir la piña, se está viendo que está quemada. A esto se suman otras dificultades como los códigos QR necesarios para el acceso a las fincas y los horarios de riego. Estamos temprano, nos hacen pasar tarde, después el QR tiene grandes problemas, porque yo tengo varias zonas, solo puedes pedirlo a una zona determinada. Si vas a regar y tienes el turno de riego a las 9 de la mañana, ¿qué haces? Perdiste el agua, viste todo el viaje para nada. Ante esta situación demandan sencillez en los protocolos porque si no, ven difícil que la cosecha prospere. Yo no puedo permitirme el lujo de tener que sembrar todas las fincas de nuevo y estar dos o tres años sin ver un duro. La verdad que tendría que coger y pensar seriamente en emigrar de esta isla y irme a otra.